Esta es Fucunda Siente el ritmo colombiano, escucha con mucha atención Es la cumbia sabrosona, la que llegó para vos Rufo Calcú Ella cruzó la frontera, trayendo el ritmo para vos Báilala como tú quieras, mira si tiene sabor Báilala como tú quieras, mira si tiene sabor Báilala como tú quieras, vale si tiene sabor Siente el ritmo colombiano, escucha con mucha atención Es la cumbia sabrosona, la que llegó para vos Ella cruzó la frontera, trayendo el ritmo para vos Báilala como tú quieras, mira si tienes sabor Música 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 ¡Suscríbete! 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 Entre ruidos, timbales y tumbadora La negra baila esa cumbia La tiente está borotada Todos la quieren ver bailar Ella con su minipalda Menea bien sus caderas Todos quieren conquistarla Pero ella quiere bailar ¡Lujo! ¡Granluya! Baila, baila, baila la cumbiadora Su pecho huevo quiere mostrar Baila, baila la cumbiadora Con este ritmo te hace gozar Baila, baila, baila la cumbiadora Con este ritmo te hace gozar Baila, baila la cumbiadora Baila, baila la cumbiadora Esta es tu mía Esta es tu mía Baila, baila la cumbiadora Cómo olvidarme de ti Y de esos lindos ojos negros Que me han enrujado Ya no puedo más De tu hechizo no puedo escapar Desde esa noche que estuviste conmigo Hicimos el amor En mi mente estás Por tu amor Yo estoy llorando Y sufro con solo pensar Que te tiene en sus brazos Por tu amor Yo estoy muriendo Y sufro con solo pensar Que no te tengo Baila, baila la cumbiadora Baila, baila la cumbiadora Baila, baila la cumbiadora Y gúzalo Con sabor Baila, baila la cumbiadora Baila, baila la cumbiadora Baila, baila la cumbiadora Cómo olvidarme de ti Y de esos lindos ojos negros Que me han enrujado Ya no puedo más De tu hechizo De tu hechizo no puedo escapar Desde esa noche que tuviste conmigo Hicimos el amor Por tu amor En mi mente estás Por tu amor Yo estoy llorando Y sufro con solo pensar Que te tiene en sus brazos Por tu amor Por tu amor Yo estoy muriendo Y sufro con solo pensar Que no te tengo No te tengo Pienso el amor Pienso el amor Y esto va para vos, que querías cumbia, también Como la brisa de la mañana que va y que viene Como la niebla de la montaña que llega al mar Este cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti usted, que mal me paga Las colombinas volan a los campos en primavera Tusa conciosa donde por más un hito de amor Este cariño puro y sincero que yo le ofrezco A ti usted, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Y ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te diga a ti Que mal me paga La brisa de la mañana que va y que viene Como la niebla de la montaña que llega al mar Ese cariño puro y sincero que yo le ofrezco A ti mujer, que mal me paga A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Y a ti mujer, que mal me paga Y a ti mujer, que mal me paga ¡Gallo! El amor te llegará El amor te llegará Cuando sea el momento de amar Pero antes y nunca vendrás Niña, no, no, no debes llorar El amor un día vendrá Y contigo se quedará ¡Gallo! 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 El amor te llegará El amor te llegará Cuando sea el momento de amar Pero antes es nunca verdad Niña no, no, no debes llorar El amor un día vendrá Y contigo se quedará No, no debes llorar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Me gustan los hombres y las chicas también Me gusta que le paguen el trago y el hotel Anda en los bailes y en las calles también Buscando alguna presa que caiga a sus pies Ella es una gata que quiere comer Cuídate los bolsillos, no te descuides Esprimidora nunca paga siempre toma Esprimidora cuando paga toma sola Esprimidora nunca paga siempre toma Esprimidora cuando paga toma sola Y baila, 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 bózalo, bózalo, bózalo Pero como baila esta morena Cuidado con ella que puedes caer Cuidado con ella que puedes caer Cuidado con ella que quiere comer Cuidado con ella que quiere comer Esprimidora, nunca paga, siempre toma Esprimidora, cuando paga toma sola Y con sentimiento, Canu Olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo recuerdo quedar, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que ya fue mi noche triste porque lloré Como olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que ya fue mi noche triste porque lloré Te lo tuve que decir y que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir y que de todas mis mujeres Tú fuiste esa embustera Te lo tuve que decir y que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir y que de todas mis mujeres Tú fuiste esa embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste esa embustera Tú fuiste esa embustera Traicionera Embustera Traicionera Embustera Traicionera Embustera Traicionera Embustera Abustera Me Te lo tuve que decir y que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir y que de todas mis mujeres tú fuiste esa embustera Te lo tuve que decir y que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir y que de todas mis mujeres tú fuiste esa embustera No fuiste traicionera, no fuiste ser montera Traicionera, en montera Traicionera, en montera Traicionera, en montera Traicionera, en montera Y esto va para aquellos que se les acabó el amor Hace tiempo que estamos juntos, veo que esto no va más Creo que llegó el momento de decirnos la verdad Pongámonos frente a frente, no engañes al corazón No retengas lo que sientes, hay otro amor entre tú y yo Se acabó el amor Se acabó el amor Lo que tú sentías por mí, hoy se terminó Se acabó el amor Se acabó el amor Solo me queda en decirte buena suerte con tu nuevo amor No engañes a tu corazón Dime lo que sientes Hace tiempo que estamos juntos, veo que esto no va más Creo que llegó el momento de decirnos la verdad Pongámonos frente a frente, no engañes al corazón No retengas lo que sientes, hay otro amor entre tú y yo Se acabó el amor Se acabó el amor Lo que tú sentías por mí, lo que tú sentías por mí, hoy se terminó Se acabó el amor Se acabó el amor Solo me queda desearte buena suerte con tu nuevo amor Solo me queda desearte buena suerte amor Yo, self me queda deseartesk жизнь Claro me queda deseo Solo me queda desearte haváforo Claro me queda deseada Lo que tú ves Será que yo soy Doña Marcillo Para mí, lo que tú sentías Dime lo que tienes Acho La Marquina Lo que tú le بين Lo que tú sentías Y esto va para vos, que querías estudiar ¡Aquí! Oye Morena, quiero contigo gozar, quiero contigo bailar Esta bella cumbia, esta bella cumbia Oye Morena, quiero contigo gozar, yo te voy a vacilar Esta bella cumbia, esta bella cumbia Menea, menea, menea tus caderas Y baila, y baila, y baila sin parar Y mueve, y mueve, y mueve tu colita Que a todos los hombres hace suspirar Menea, menea, menea tus caderas Y baila, y baila, y baila sin parar Y mueve, y mueve, y mueve tu colita Que a todos los hombres hace suspirar Oye Morena, quiero contigo gozar, yo te voy a vacilar Quiero contigo bailar Esta bella cumbia, esta bella cumbia Oye Morena, quiero contigo gozar, yo te voy a vacilar Esta bella cumbia, esta bella cumbia Menea, menea, menea tus caderas Y baila, y baila, y baila, y baila sin parar Y mueve, y mueve, y mueve tu colita Que a todos los hombres hace suspirar Menea, menea, menea tus caderas Y baila, y baila, y baila sin parar Y mueve, y mueve, y mueve tu colita Que a todos los hombres haces mi droga Gracias por ver el video